Malena Tal vez haya en la infancia su voz de adonde Todo ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance de mi solo nombre Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta en tantos grupos de sombra Malena tiene pena de abandonar Tu canción Tiene el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena que yo En el piano De callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta en mi tango con voz quebrada Malena tiene pena Más buena que yo Antonio Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo